Este es el tercer encuentro de esta serie, de este compartirme, tiene que ver con la era de la hora y que tiene que ver con espíritus hoy. Uff, que me costó tiempo, dedicación a ir encontrando las distintas técnicas que se proponían en libros antiguos. Bueno, autores que habían llegado a lo que se llamaba, puede llamarse el despertar, puede llamarse la reconexión. A mí me gusta esa palabra, me conecté con mi fuente, con la esencia. No me había dado cuenta que ya hacía tiempo y desde muchos años, cada vez que me dispongo a dar una charla, grabándola con amigos, donde me invitan, me llamaba la atención mi grado de improvisación, inspiración, que al escucharlos años después, hasta yo me sorprendía. sospechando, sospechando que el encuentro con uno mismo era mucho más sencillo de lo que yo creía. era mucho más orgánico, era mucho más natural, era mucho más fácil a lo que se prometía, o se hacía, o se... Entonces, cada vez se me iba alejando la disciplina constante, el vivir en un monasterio, el irme a vivir solo, como modo de salir del sistema, salir de la distracción de la información, del consumo. Todo era mucho más fácil, pero más fácil de lo que yo ni me imaginaba. Pero no lo podía creer. Yo intuí y sentía que así de sencillo era la conexión con el espíritu. ¿Por qué? Porque hacía prácticas al levantarme, en muchos momentos del día. ¿Cuáles? Respiraciones, lecturas inspiradoras. Después me quedaba, leía diez minutos y me quedaba pensando en media hora. Y mi técnica fue hablar en voz alta, preguntándome a mí mismo, ¿pero esto que yo estoy viviendo es un engaño? ¿Y dónde está Cataricia que todo es una ilusión? Hasta descubrir que la ilusión era que uno no puede creer en uno mismo, en las capacidades y potencias. Y ese poder se lo dábamos a la fuera. Gurudeva, dioses, seguir la metodología de lo que proponía una escuela monástica, Oriente, Medio Oriente, Occidente. Y no hace mucho me di cuenta de que todo eso que yo estaba buscando o creyendo que tenía que lograr, lo había logrado. ¿Por qué? Porque empecé a ver que mi cuerpo está en armonía. Cualquier malestar enseguida me organizo y cambio la nutrición, tomo fitoterapia, hasta que los síntomas desaparecen. Me fui dando cuenta de que mi vida es un fluir de circunstancias que casi no están diagramadas de aquí a todos los días, igual a todos los días. Sino que cada día me despertaba y decía ¿y hoy qué siento? Pero no hace mucho, y esto es lo que quiero proponer, compartirles, me di cuenta que estar en un estado de conexión con el Espíritu y es simplemente sentir que soy un espíritu. Jugué. Y la verdad es que encontré muchos años en esta vida, aquí en el Espíritu, y que todo esto éramos parte de una etnografía, que acá venía a descubrir qué, qué, mi pregunta es descubrir qué, que era un espíritu, ya lo vengo explicando en los otros anteriores. Y, ¿qué espero? Nada, todo ocurre aquí ahora. Si en este momento yo estoy grabando esto, yo estoy consciente de que soy un espíritu, que estoy en una realidad dimensional, la 3D, en la línea del tiempo y del espacio, día, fecha, no importa cuál es, para que ustedes sepan, en un lugar, pero que lo que yo comparto es un estado de conciencia, de que todo es aquí ahora, de que la inspiración sale, como lo estoy haciendo ahora. Y me voy adaptando al lugar, hay gente cerca, voy bajando el tono, trato de no desconcentrarme, pero recordando que soy un espíritu. ¿Quién lo hace? Una capacidad interior que tenemos todos de resolver, de crear, de hacer síntesis. ¿Lo estás sintiendo ahora? Sí, soy espíritu ahora. Soy espíritu. ¿Tengo línea de tiempo? No. Soy un espíritu que estoy decodificando a través de palabras o a través de imágenes que quiero darle a ustedes, de lo que quiero hoy transmitirles, sencillamente descansado en la inspiración. ¿Sabías, Eduardo, lo que venías a hacer? Sí, una serie de charlas. El tema de hoy no está surgiendo aquí ahora. Quise acordar. Lo vengo haciendo con pacientes. Lo vengo haciendo con amigos. Porque yo evito toda discusión donde está la polémica de quién tiene la razón. Bueno, sí me fui retirando de la lucha, ganar, no perder, a través de años. Y hoy, con esta facilidad, me inspiro a compartirles lo que les estoy compartiendo. Así de sencillo. Me surge este tema. ¿Qué es la Divina Providencia? Porque lo vengo estudiando hace años, ¿eh? Con libros antiguos. La Divina Providencia es una inteligencia que busca constantemente el equilibrio de mi siembra y cosecha. Y que lo único que yo tengo que estar atento es, si esa cosecha fue esa armónica, crear de ahí una nueva siembra. Lo capitalizo a partir de ahí. No juzgándome, no condenando, no lapirando, no criticando, no enojándome con las circunstancias, sino huyendo. Se llama el pensamiento positivo. Se llama actitud positiva. Puede ser. Ahí le ponemos un código. ¿Qué es la Providencia Divina? Que no me tengo que preocupar por nada, más que de la siembra. Y hirviendo en la cosecha si vino con ruido. Y la lío. Aquí fui muy egoísta. A una auto-observación. Aquí permití demasiado. Aquí no me di tiempo. Aquí fui muy exigente. Pero no es una crítica. Es una auto-observación que digo, no lo elijo. Viendo como hay un poder mío interior que va alineándome y veo, en la segunda o en la tercera observación, que no lo hago más después. En la segunda fue más débil. En la tercera mucho más débil. Y por ahí no hay una cuarta o hay una quinta, pero donde esa aparece. Yo me observo, me alineo, me perfecciono, no uso la sala de Inquisición sobre mi persona, no me saboteo, no me lapido, no me maltrato. Y subiendo que esa siembra, esa cosecha, me da una... Era una siembra esa cosecha que la hice, que me dio una cosecha luego. O sea que cada siembra es una cosecha y cada cosecha es una siembra. Y ahí me los comparto. La providencia divina me tiene un descanso absoluto de que todo lo que me ocurre es el perfecto equilibrio. A veces mi mente no lo entiende. Tuve que ampliarla, entender otras vidas, entender lo que es la expiación a la redención. La expiación es una cosecha de una siembra que yo mal hice. Vamos a llamar mal porque vino con ruido, porque vino con enfermedad, porque vino con pobreza. Y cambio la actitud. Porque sé que pensar es crear. Y que ahí está mi clave. Quien descansa en la divina providencia, para ponerle un nombre, veo que todo lo que me acontece es oportunidad. Y que voy a tener lo que merezco, no lo que quiero, deseo, anhelo o manipuleo para que ocurra. Eso se llama fluir. Entonces, cuando me voy dando cuenta de que existe la providencia divina, es decir, yo doy, recibo lo que siembro, cosecho, a tal grado de certeza, que nada me agarra de sorpresa, sino con la capacidad de hacer alquimia o del misterio de la alegría sin esperada. Porque lo voy a transformar en alegría sin esperada. Porque lo voy a transformar en oportunidad. Porque lo voy a llamar psicológicamente capitalización. Y en la medida que yo fui viendo que yo descanso en la providencia divina, fui viendo que me desapego. ¿De qué? Me desapego de lo que yo creo que tiene que pasar. Me desapego de lo que yo creo que tiene que ser. Y ahí es donde alineo más armonía en mí. Bueno, digo, seguramente como viene de la providencia divina, tiene bendición oculta. ¿Por qué? Porque yo soy consciente que soy un tipo que me auto alineo desde hace años. Tengo un testigo que yo me observo, no me juzgo, no me condeno. No me aplaudo, ni me degrado. Observo, siembra y cosecha. Y descubrí que cada vez necesito menos. Necesito menos que controlar el futuro. Que no me controle el miedo. Esos son desapegos. Que no me controle la ambición desmedida. Que no me controle la necesidad de ser famoso. Yo vivo todo con un estado tan fluídicamente natural y orgánico que indudablemente como lo que siento comer y mi cuerpo se alineó y mi cuerpo no envejece como comparto con la gente de mi edad. Y mi cuerpo está lúcido y duro bien. No tengo ansiedad. No tengo antojos ni adicciones. No me molesta nada, ni los temas sociales, ni los temas particulares de un paciente. Simplemente me siento a buscar soluciones. Y la solución viene en explicarle a esa persona que está frente a mí, o que pueden ser ustedes, que bajen de lo que debe ser, el debería ser, y ábranse al misterio que encierra la posibilidad de capitalizar un mayor refinamiento del bienestar, un mayor refinamiento de la salud, un mayor refinamiento de la economía. Se me ocurre ir a un país, pero yo sé cuándo tengo que ir. Las señales, porque existen dos grandes componentes cuando espíritu soy. Tengo inspiraciones intuitivas y sincronicidades, donde las puertas no se abren, no esfuerzo, se abren, no postergo, doy el paso y entro. En esa realidad, en la charla que ahora, en ese aquí ahora, me entero yo junto con ustedes, quería compartirles. Acá, en un lugar sin tiempo, bello, una plaza. No importa el año, no importa la fecha. Sí, va a salir en YouTube una fecha. Capaz que sale dentro de tres semanas, capaz que sale dentro de tres meses, capaz que sale mañana. No me preocupas, porque la persona a la cual yo descanso, en mi intuición, que tengo que descansar, que me colabora para hacer esto que estoy haciendo, de tres semanas. No. 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 No.